Cuando quieres fumar, pero no quieres que te huelan las manos Mmm Ahí denle en el botoncito de suscribirse, no le cuesta nada Saludos a tu pinche estudio TV, a los de la escuela, a los de la otra escuela, a los de la otra escuela Y a toda la banda que me watch ayer